¿Estás bien? Estoy bien. ¿De qué te has vengado conmigo? Reyyan, ahora no. Quiero saberlo. Dime por qué he tenido que pagar un precio tan alto. Dímelo o no me moveré de aquí, Miran. Vale, te lo diré. Pero no ahora. Escucha, si no quieres hacer más daño a tus padres, vámonos de aquí, por favor. Gracias por ver el video.